No me llora, no me llora, no me llora, que no tendrás de llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Digo, que no me lo hiciste, pero vas a estar muy triste, y así me vas a llorar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Que no me lo hiciste, pero vas a estar muy triste, y así me vas a llorar. Que no me lo hiciste, y así me vas a llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, para siempre lo que quiero, mi vida abrazaré. No me llora, no me llora, mi reina, ni nadie que él me comprenda. ¡Ero 510 y rey!